Martes de partidos femeniles en intercoles otoño 2013 En fin, las campeonas siguen en plan grande El colegio americano derrotó 4 goles por 1 al colegio América 1 Ana Silvia de la Peña destacó con par de anotaciones Los otros tantos fueron de Daniela Ramírez y Jimena Rodríguez La verdad es que nos sentimos muy bien estar aquí otra vez jugando Porque nos gusta estar en este torneo Porque podemos jugar y convivir con nosotros El colegio Humboldt quiere ser protagonista en esta categoría Ahora venció 5 por 0 al Instituto del Bosque Sofía Amador y Aina Canales hicieron las dianas de las verdes Pues tenemos que seguir entrenando y saber cómo nos va El CEN se repuso de la derrota de la semana pasada Las aguiluchas vencieron 4 por 1 al americano Josque Fátima Morales hizo dos anotaciones Pues porque somos campeonas y nosotros podemos El colegio América 2 sigue siendo sorpresa en este torneo Las azules ahora golearon 8 usuarios al colegio intercanadiense De la mano de Paulina Cruz, María Eugenia Cruz y Begoña Santillana El América obtuvo un triunfo más Pues me siento orgullosa porque con los goles hice ganar mi equipo Y entre todas hacemos el trabajo Ya en el minitín El colegio Humboldt venció dos goles por uno al colegio del Bosque Mariana Clau fabricó el tanto de la victoria Ivana Reyes había empatado para el del Bosque Pues feliz porque en un momento cuando nos empataron pensé que así iba a ser Pero luego nos metimos en el bosque Por el mismo marcador El colegio americano derrotó al colegio América Daniela Vargas y Paulina Miguel Elaboraron las anotaciones de la victoria de las Jotas Imágenes de José Luis Cortés y Antonio Pineda Luis Alfredo Palacios Te cae por